Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal El día de hoy chicos nos encontramos en Roblox en un nuevo parkour Así que dicho esto chicos vamos a escogernos un personaje Que en este caso yo creo que voy a elegir a Bendy Porque está ahí gigante en la puerta así que yo creo que es con Bendy y ya está Puede que se complique un poco más el parkour Porque claro, es un personaje un poco grande Bro, el parkour, ¿qué pasa? Que estamos como en una dimensión desconocida, que sí O sea, están viendo este fondo tan raro Va chicos, estamos al parecer en una dimensión desconocida Bro, no te caigas Me ha salvado la vida de que el personaje es grande y gordo y no se ha caído por milagro O sea, ya está, no digo más Va chicos, pillamos punto y soy retritonto Pues nada chicos, al parecer ese no es el personaje que quería Venga, vamos a pillar a nosotros ¿Sabes? Ya sea más pequeñito o algo Vamos Me voy a elegir a A Spider-Man chicos, ya está Soy Spider-Man Claro, ahora siendo Spider-Man Me veo con más suerte Porque claro, Spider-Man Imposible que se caiga en un parkour ¿A que sí? Venga chicos, tenemos puntillo Genial Hay que ir con cuidado aquí Que aquí es donde me confío y me he caído Porque soy tontico Vamos lentamente Y ahí está Se controla chicos Ahí está, pillamos puntillo Y la idea es Bro, por si ya La idea es pasarnos el parkour chicos Sin caernos básicamente Así que, genial Vale, pillamos punto Y esto es fácil y sencillo Y para toda la familia Ahí está Vale chicos, pillamos punto Genial Uh, ju, 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 ju Uh, ju, 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 ju Qué guapo se ve el parkour desde aquí, ¿no? Sí, sí, súper chulo la verdad Súper guapillo Vamos Chicos, que por cierto Para más parkours épicos en Roblox Apoyar esto con un pedazo de like Y muy importante Suscribiros al canal Si aún no lo están Ya que de esa forma pues Me entero Que les gusta un montón Este tipo de parkours Y los traigo más seguido Al canal Vale, estamos Bro Por unas pisas de leguito Vamos Pillamos punto obviamente Rectificamos Yo no sé qué Vale chicos Esto es fácil Esto Es fácil, bro Vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, pillamos punto Y ahora Hay que ir de cilindro en cilindro Y eso Me pone un poco tenso Va, ahí está chicos Lo tenemos Pillamos punto Vamos a intentar Pasar a ese hombre Por si ya se ha caído Lo pasamos Hasta luego, brother Hasta luego que yo, máquina Lo siento Venga chicos Pillamos punto Genial Y por el momento Chicos Todo está muy fácil ¿No? Muy easy por el momento Yo no sé qué Bah Pillamos puntillo Sí que es verdad Que con Spiderman Chicos No me he caído Ay Dios Es que es decirlo Y hacerlo Es decirlo Y hacerlo Soy tonto Chicos Ya está Es decirlo Y hacerlo Ya está Bro O sea Si no hubiera dicho eso No me hubiera caído Es que Hace mi suerte Chicos Vale Lo tenemos Ahí está Ahí está Ahí está Genial Ojo Con calma Con calma Vale chicos Pillamos punto Genial Hola Ángelis ¿Qué tal? Déjame pasarte Por favor Te saltó en la cabeza Hija Que no Que se quita Venga Hasta luego Uf Al límite Se ha puesto nerviosa Porque se dio cuenta Que venía a rebasarla Y dijo Mejor me tiro Y ya está Venga chicos Ahí está Pillamos punto Bro ¿Y esto qué es? Encima de cubos ¿En serio? Dios Dios Que tenso Ahí está Chicos Lo tenemos Vale Pillamos esto por aquí ¿Eso qué es? Es como lava Que sí Bueno lava no Sería como un cuadro Una especie de cuadro ¿Sabes? Pero es que no sé No sé qué Significado tiene Ayuda Bro Uf Que me caigo Y me pego un tío Bro Vale Lo tenemos Ahí está chicos Vale Pillamos puntillo Genial Por el momento chicos Todo está muy easy La verdad La verdad Avanzamos Bro Bueno Y sí No es que Solo que estamos Teniendo un montón De suerte La verdad Vale chicos Tenemos punto Estamos rebasando A todo el mundo O sea Eso es algo Evidente Y me caigo Pero no hay lias Chicos Que tenemos el punto Y estamos al leito Así que Genial bro Estamos así Rebasando a todo el mundo Bro ¿Qué pasa con ese salto ahí? Que me vuelvo a caer En el mismo punto Si eso está fácil ¿Qué pasa? Sí claro Como es transparente Excusas Excusas Lo sé chicos Excusas Excusas Vamos a pillar esto Por aquí Y ahora Hay que ir Con cuidadito Ya que esto Bro Qué mala pinta tiene ¿No? Vale Ahí está Vale Chicos Genial 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 Lo tenemos Vamos Ahí está Lo tenemos Pensé que había girado mal La verdad O sea Dentro de mí Pensé bro Que había girado mal Vale, chicos, genial, genial Lo tenemos, sí que es verdad que si me llevo a caer por aquí Está súper larga esta zona De concentración pura Porque eso es pura concentración, ¿sabes? Está bastante larga, chicos Vale, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, genial Vale, pillamos punto De repente nadie nos pasa, o sea, nadie nos alcanza Nadie tiene el level Y ahí vamos Let go Vamos a ver qué tal sigue el parkour Vale, vamos a pillar puntillo Vamos a pillar esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por allá Vale, chicos, genial Ahora Hay que saltar Y saltar Y saltar Para, para, para Vale, eso lo hago el tirón, chicos Sin parar, sin parar, sin parar Ojo El tirón, del tirón, del tirón Ahí está, chicos, lo tenemos Fácil y sencillo Vale, lo estamos haciendo muy bien Es que de hecho ya vamos a llegar al final, creo Vamos a llegar al final Y eso está bastante guapo Va, vamos a pillar puntillo Tampoco es que estuviera tan largo el parkour Pero que nos ha rendido un montón ¿Sabes? Que iniciamos por allá en esa esquina Y ya vamos en cuenca central, básicamente Así que Genialcísimo Va, chicos Avanzamos Ahí está Tenemos punto Y ojo Ojo No, lo tenemos Lo tenemos Para, para Bro Es que esto Me llega hasta a ser un poco Vale, chicos, genial Ahora esto sí es difícil Porque Hay que saltar de cuadradito en cuadradito Hasta luego Venga Ojo Esto es complicado Lo decía Porque claro Hay que ir de circulillo en circulillo Vamos Hay que hacerlo con calma, chicos No sé cómo no me he caído La verdad Pero bueno Saluditos Vale Vamos Yo creo que llegó al verde del tirón A que sí Era algo Y aquí al tirón Ahí está, chicos Tanta cosa Tanta cosa Vale, pillamos puntillo Y ahora Muero Ahora muero Ahora muero Ya está Vale, chicos Estamos exactamente Yo creo que en la mitad del parkour O sea, ya pasamos todo eso Ahora tenemos que pasar todo eso Vamos, sí que es verdad Que está Está largo Yo diciendo que estaba corto Perdón En verdad Está Larguillo ¿Sabes? Ahí está, chicos Lo tenemos Genial Vamos a pillar esto por aquí Hay que ir con cuidado Sin tocar las Barritas De colores Del huevo Va, ahí está Ahí está Vamos Ahí está, chicos Lo tenemos Y ahora llegó mi zona favorita Adivina el color Verde, venga Me la juego Verde lo sabía, chicos Ahora Extrema Que no era rojo ¿En serio? Vaya, chicos Sabemos que es verde Puede que sea verde Verde Pues no Pues no Vale, chicos Tranquilidad Que esto se controla Vale Verde Azul Y ahora va a ser azul ¿A que sí? ¿Qué pasa con mi lógica? Vale Verde Azul Rojo O sea, 100% Y ahora verde ¿A que sí? Pues nada Yo creo que es azul El final ¿Vale? O sea Ya sabemos que es verde No sé por qué de repente La cámara aparece a un centímetro De mi cara Brrrr Queda rojo Chicos Me estoy llegando a estresar un poco Vale ¿Es verde? ¿Qué pasa? Que no fui lulo No fui lulo Vale, ya está, chicos Verde Azul Rojo Y va a ser rojo ¿Cierto? Ahí está, chicos Lo sabía Vale Pillamos puntillo Y a ver qué tal se nos da Vale Pillamos punto por aquí Eso es fácil Solo saltar las líneas rojas Vale Genial Y ahora dime que nos da adivinar Por favor Dime que nos da adivinar Por favor Creo que Uf, qué suerte Creo que no era de adivinar Así que genial Pa, para, para Que no llego De un salto ahí Pero que pasa Que no llego No llego O sea Realmente Ah, sí he llegado Solo que claro Por la derecha no llegas Por la izquierda sí Así que Ese da el truquillo Vale Pillamos punto Y ahora ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer, chicos? Me refiero Creo que toca saltar Dentro del círculo ¿A qué sí? Para no caerse ¿Qué pa? ¿Qué toca hacer, chicos? ¿O es por aquí? No sé exactamente Creo que toca saltar En el centro Sin tocar lo rojo O sea Bro Se han pasado aquí Esto sí 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 que está complicado Bro Pero qué locura O sea Que si tocas la línea roja Te mueres Básicamente O sea No sé cómo no hubo muerto ahí La verdad Creo que puedes Tocar la roja Pero igual Está súper complejo Vale, chicos Pillamos esto Uf, qué susto, chicos Ahora toca adivinar el color Me cago muy fuerte Porque siempre toca este tipo de jueguitos Tocahuevos Vale, rojo Amarillo Que no Que era broma Que era bromita Vale Entonces sabemos que rojo Verde Será rojo otra vez Que no Que no Que no Vale, chicos Rojo Verde Azul Amarillo Que no Que no Que no Chicos, ¿qué pasa con mi? Con mi suerte voy ¿Qué pasa? Suerte rojo Verde Digo azul Verde Será rojo o algo Ahí está, chicos Y yo creo que llegamos del tirón de un salto Ahí está Es que Hay que ser inteligentes, chicos Vale, genial Genial, chicos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Estamos firulando Como firuláis Somos unos perros inteligentes Venga, chicos Avanzamos Con calma Pillamos puntico Yo no sé Y ahora ¿Qué toca ser? ¿Qué toca ser aquí, bro? Ah, amigo Ya, ya Entiendo Se toca ir por aquí Ciento calor rojo, ¿no? Vale Ahí está Se controla, chicos Se controla Vale Pillamos puntillo Y ahora Hay que ir por estas plataformas Ahí está Vale Es fácil y sencillo Ahí está, chicos Pillamos puntillo Y al parecer Ya vamos a acabar el parkour Pienso yo Que falta poco, la verdad No lo sé Digo yo Vamos Ahí está Pillamos esto por aquí Y ahora Ujo, bro Con cuidado Con cuidadito Que no quiero morir Fossilkin Que no quiero morir Vale Ojo Ojo Vamos Por aquí Tal que así ¿Qué pasa, chicos? En este río Que rosa Ahora paré Ay, Dios Ahí es cuando Quiero pegarme un tiro La verdad O sea, hay veces En la vida, chicos Ya está Ya está Que quiero pegarme un tiro Bro Va, para, para La vida es bella Sí La vida es muy bella, chicos Ser felices Venga Vamos Esta es la buena, chicos Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Es que Es fácil, en verdad Ahí estaba Si no era tan complicado Va, chicos Ahora Hay que pasar por el puente este Medio transparente Qué miedo tengo ahora Vale, vamos a ver Si alcanzamos a alguien más Porque hemos pasado a los días atrás Pero no hemos alcanzado a nadie Así que Eso me toca bastante el huevo Así que Vamos allá Let's go Bro Que me caiga ahí en serio O sea, chicos Chicos, chicos Vamos a ver Que me caiga pillando El último cubo Impresionante Mi suerte Y ahora ¿Qué pasa? Que no puedo pasar La zona cubera Que a mí me gusta Minecraft Es que no entiendo ¿Qué pasa? Si yo Soy fanático a Minecraft Chicos Tengo que pasarme la zona Cubera Cuberajo Bueno, bueno Que ese término Ni existe Felicin Te va a estar Complicadillos Complicadillos Creo que tengo que llegar Hasta el límite En plan Me refiero a bajar un poco aquí Y ahora sí saltar ¿Sabes? O sea, no saltar del tirón Sino bajar un poco Y ya está ¿Qué ha estado tan complicado? Felicin Ahí estaba Ahí estaba Hijo Ay, que no llego En serio Chicos Que no llego Que no llego Chicos Chicos ¿Qué pasa? ¿Cómo que no he llegado De aquí a allá? Si he dado un saltaco Al límite también O sea, al límite Vale, chicos Pillamos punto Y ahora hay que ir por Esta especie de ¿Cómo se llama esto, chicos? Que se me olvidó El nombre Esto Lo que usan los piratas Chicos Que es Se me olvidó el nombre O sea, lo digo muy en serio En este mismo momento Mi cabeza hizo Plop Uy, la zona esta Que es complicada, ¿eh? Sí, es complicada Esta zona, chicos Es complicada Realmente complicada Y ya va Vamos a alejar un poco La cámara Ojo Complicado Del huevo Chicos Vale ¿Qué pasa? Que me mato siempre Chicos, no entiendo Por qué me estoy matando Si no estoy tocando Lo rojo, ¿cierto? No sé Bro Complicado Complicadísimo, chicos Esta creo que sea La zona más difícil Porque este piso Sí Me puede tocar a mí El huevo Mil años, bro Ahí estaba Que no Que la broma Que está haciendo Vale, chicos Genial Genialísimo Vale Ya estamos llegando A la zona final, creo Pero ese parkour Está largo de huevo ¿A que sí? O sea, está bastante guapo Me refiero A los objetos A las Al diseño del mapa Como tal O sea, está bastante guapo O sea, lo admito Pero Lo que es La duración del parkour Sí Sí que llega a estar Un poco larga La verdad Que no llegaba Y me pegó un tiro Vale, chicos Pillamos esto por aquí Y ahora Hay que ir Con cuidadito Sí Como diría Ramoncito Venga, chicos Genial Piso invisible otra vez Chicos Me cago un poco ya Piso invisible Impresionante O sea Este parkour Ense, tío Puede ser tan Toca huevos Vale, pillamos puntillo Vale, chicos Genial Lo estamos haciendo Muy flama Diría yo O sea Bastante flamilla Vale, pillamos punto Avanzamos 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 Bro No sé cómo mi personaje Se ha salvado De su huerto Básicamente Porque ni ha saltado O sea, se ha cogido Diciendo No quiero caerme Hola, soy muy guapo Y no se ha caído Básicamente O sea Guapísimo Vale, ojo Con esta zona de legos Más fácil 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 Vale, pillamos puntillo Y ya estamos llegando Al final, chicos Llegamos al final Vamos a ver Qué pasa en el final Pa, pala, pala Porque normalmente En este Puf, que me caigo Normalmente En el final De estos parkours Hay algo divertido Así que Vamos a ver Qué hay de divertido O hay una cacota No lo sé Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Pa, pala, pala Vale, chicos Llegamos Genial Tenemos puntillo Y sí que es verdad Que he llegado A ser un poco tonto Porque no he saltado Jaja Vale Llegamos esto por aquí Ahí está Pillamos esto Chicos Otra vez Otro cuadro misterioso De estos De lava No sé Tendrá algún significado Que sí De la muerte Vamos a dejar un poco La cámara Que me está tocando Un poco El huevele Vamos Ahí está, chicos Al final lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo firulamos O sea Un pedazo de like, chicos Por completar el parkour No digo más Ahí está Una especie de peces Digo yo Que sea eso No sé Vale Ojo con las pelotillas Estas del huevo Uh, 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 uh Ahí está Muy flama, chicos Flamilla, flamilla Va Pillamos esto Sería muy guapo, chicos Que sacaran un minijuego Donde Donde sea un parkour Pero de competencia O sea Que el parkour No sea tan largo Pero que haya competencia O sea Con tiempo Que estés con diferente gente Y que gana El que llegue primero O sea Estaría muy guapo, chicos Like Si piensas igual Es que creo que también Hay uno de carreras Así En Lego Que yo creo que hay jugados En mi juego Pero Eh, no sé No lo volví a ver La verdad Vamos a ver esto Por aquí Y era súper guapo Pero claro No era de parkour Si no era carrera, carrera Yo hablo de parkour, chicos Parkour, carrera O sea Yo creo que sería La traya O sea La trayota Va, chicos Llegamos al final Ya está Escalamos esta planta Y llegamos Ahí está Pillamos punto, chicos Ahí está Gran final Misterioso Vamos Bro Que muero O sea Que muero Es fácil, chicos Fácil Fácil Ahí está A ver qué tal El final, chicos A ver si Me come este Finger spinner Sí Lo digo Vamos Ok Por aquí atrás Dime que hay algo Interesante Por favor Que no se va a pillar El puntuilla Batemos el puntuilla Ahora ¿Qué pasa? No hay final, chicos Lamentable Ya entiendo Por qué Porque tiene tan poca votación Me cago en tuya Pero bueno, chicos Llegamos al final Del parkour Que eso es lo que importa Hija Tú no vas a llegar Amiga Que si llega Me cago en tu Pues nada, chicos Llegamos al final Vamos a ver qué pasa Si nos tiramos o algo No sé No es que no va a pasar nada Que sí ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Habrá algo que hacer, no? No sé Eh No sé No sé, chicos Quizás saltar así del agua Algo Es que han Hay algo por aquí atrás No sé No sé si sea Mi ilusión o algo Por ahí Han visto Ah, que es el parkour igual No hay nada, chicos Así para pillar La verdad O sea, digo yo que Que no hay más O sea, no hay más Este es el final del parkour Pensé que había un final Un poco más guapo Pero bueno, chicos El parkour estuvo bastante guapo Me ha gustado Bastante yo Así que, hermanos Puntuar positivamente este vídeo Con un peso like Muy importante, chicos Suscribiros al canal Activo la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao